¿Dónde vamos después de aquí? Para nuestro amigo amable Guzmán, un pedacito de las siete pasadas ¡A los hockey! ¡Dale Ronald! ¡Sobo la chichi! ¡La de Raynau! ¡Sobo la zapiña chichi! ¡Juanis Pérez! ¡Ahora entra Julio! ¡Uy! ¡El queroso! ¡El joven! ¡Gracias por ver! 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 Bueno, señores y señores, un aplauso para Julio Swing, se lo merece un aplauso fuerte para esta agrupación urbana. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!